Hola, ¿qué tal? Soy Tony W y bienvenidos de nuevo a mi canal. Como cada semana os traemos un partido, pues, de estos que molan, los de los más importantes de la semana. Y hoy os traemos un derbi, un derbi de la Premier, como es este Arsenal Tottenham. Y estamos aquí, un servidor. Y Leandro, ¿cómo estás, Leandro? Bien, aquí ya con ganas de jugar el partido de la Premier. El último derbi, ese derbi valenciano se lo llevó él con el Levante. Pero bueno, hoy no vamos a hacer doble partido, ¿eh? Hoy si hay empate... Bueno, Valencia. Bueno, sí, o sea, ese derbi entre Levante y Valencia. Valencia-Levante. Pero bueno, hoy si hay empate, un puntito para cada uno y ya está. Empate, prórroga y ya está. O gol de oro y que pase lo que Dios quiera. Nada, yo voy a ser el Tottenham, el Barcelona-Arsenal. Y esto va a comenzar ya. Vamos a ver. Preparado para perder. Bueno, vamos a ver. La juega ya el Tottenham. Balón, ¿para quién? Para Ali. Bueno, bueno. ¿Qué te parecen estos primeros partidos, Leandro? ¿De estos equipos o de nosotros? De nosotros en sí, o sea. Bueno, tuviste un partido donde ha goleado un poco de suerte, pero creo que voy a Arsenal, claramente. Y yo soy el mejor. Sí, ¿no? Se ha goleado a 6-0, pido para Jack Wilser. Se ha podido para el inglés recorta, recorta, no, 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 fuera. Ya empieza tu fuera. Bueno, hay que recordar que, bueno, el Arsenal es segundo en Liga, ¿no? En la Premier. Sí. Están haciendo una buena temporada los de Arsene Wenger. Creo que tienen un equipo bastante bueno, ¿no? Para poder, como mínimo... Yo creo que están a ganar la Liga. Sí, yo creo, yo iba a decir, como mínimo, competir hasta el final. Porque ganarla quizás es un poco arriesgado. Cuidado, puede llegar el primero, ¿no? Después del Tottenham, pues que bueno, creo que va a estar ahí prácticamente hasta final de temporada luchando por esos puestos de Champions, ¿no? Sí, cosa que nunca consigue, pero bueno. Sí, la verdad es que nunca consigues. El nivel de la Premier es muy alto, sobre todo los equipos, de los primeros equipos de la parte de arriba de la tabla, la juega Ericsson. Pero bueno, este año con el Liverpool despistado y con el Chelsea fatal. Claro, es posible que puedan meterse ahí en la lucha. Balón para Harry Kane. Cuidado, puede llegar el primero. ¡Peter Checa abajo! Bueno, bueno, la primera parada del de la República Checa. Ay, mira, qué parada, ¿no, Leandro? Parecía yo. Sí, ¿no? Bueno, Leandro aquí es portero y bueno, el Tottenham que ataca para Dayer. Para Elik Lamela se mete, se mete el argentino córner. De Bouchy es un segundo. ¿De qué le has puesto? Lo tengo en el Ultimate Team. ¿De qué le has puesto a De Bouchy? De la Tierra izquierda. ¿De la Tierra izquierda? ¿De Monreal? No lo gusta. ¡Hostia, madre mía! ¿Y Kieran Gibbs? Tampoco. Pero cuidado ahora a la contra. Hay que sujetar a Alexis Sánchez. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, las... O sea, a veces Bellerín es que lo sabía, Bellerín. Bien ahí, Hugo Loris. No, 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 no. Es que el Arsenal cuando se pone a correr no hay que lo pare, ¿eh? Con la velocidad que tiene arriba con... Por cierto, ¿qué has puesto a Bellerín? Mira, te lo he dicho. ¿Por qué está de extremo? Pues porque... Un miso ofensivo lo tiene dentro. Puto ídolo. Vamos a ver, se la puede llevar. Llega, ya, ya, ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ahí para Harry Kane. Se la lleva, se la lleva, se la lleva. ¡El delantero inglés! ¡El delantero se mete, se mete, se mete! ¡Vamos, Harry! ¡Joder! Harry, hijo mío. Me cago en la madre. Es el game que poco a poco se va entonando, ¿eh? Yo creo que puede llegar a buen nivel la Eurocopa, ¿no? A mí me ha marcado otro gol. Por eso mismo, balón para David Rose. Vamos a ver, vamos a ver. Puede llegar, puede llegar el primero. ¿Pero qué haces, Eriksen? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Asísteme bien, hijo mío. ¿Y balón para quién? Para Alexis. Por la izquierda lo estás poniendo, ¿no? Sí. ¿Y arriba está Walco de 9 o...? Sí. ¿De falso 9 o de 9? No sé cómo... De 9, ¿no? Cuidado, Ramsey. Nada, se la lleva ahí... ¿Quién es Arch? ¿Quién? Si no, si el Tottenham para Ali. Ali es para Dyer. Esta pareja de mediocentros que está sorprendiendo. En el campo del Tottenham. Está sorprendiendo a los seguidores del Tottenham. Porque la verdad es que... ¡Ey! ¡Hijoder! ¡Otra vez Peter Cech! ¡Qué cagó en la mar! Sí, el año pasado Ali estaba en segunda edad. Manecó 16 goles del mediocentro. Y normal que... Fue el Tottenham el que ha puesto por él, ¿no? ¿Cuánto pagó por él? Ahora mismo... Creo que cerca de 10 millones. 10 millones de euros, me parece. Que para un jugador que juega en la... Bueno, en la tercera división inglesa, ¿no? Sí, pero ya ha debutado con la segunda edad. Sí, o sea, prácticamente en menos de... Nada, en meses. Ha pasado de jugar en tercera división inglesa... Bueno, lo equivalente a segunda de aquí. Podría ser o... Sí. Lo bueno la juega la pareja de centrales belgas con... Metponger y Andorvader. Para Ali. Ali de nuevo para Rose. A ver, que yo creo que ahora... El Tottenham se está mereciendo además, ¿eh? Lleva varias intervenciones. Ya Peter Cech se mete el coreano... ¡Oh, oh, oh! ¡Ha salido, árbitro! ¡Madre mía! Cuidado con Ozil. Que Ozil también está teniendo un buen año, ¿eh? Me suto Ozil. El alemanito. ¿Qué pasa es eso? Balón para quién? Para Kelly Walker. Buscando para quién. Vamos, 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 vamos. ¡Se la comen! ¡Se la comen! ¡No! Es que Debussy y lateral izquierdo... O sea, ¿eso también lo hace Bengler o...? No, eso lo hago yo. Invento. Invento ahí... A los Mourinho poniendo a Spilicueta lateral izquierdo. Pues tú igual, ¿no? Pero con Debussy. Wilser, cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, no! De momento estamos haciendo una presión muy buena. No estamos dejando espacios a los jugadores del Arsenal. ¡No! Que viene ahí Lauren Koscieli. Y nada, Santi Cazorla, el español. Pues que... Sin duda es uno de los hombres más importantes. No, no hay que tener problemas. Balón para Hugo Loris. Lloris. Es que mi pronunciación de francés es... Es muy, pero que muy buena. Harry Kane. Cuidado, Eriksen. La juega. Ya, es verdad. Buscamos para Dyer. Vamos a ver. ¡No! Del, árbitro, del. Bien, árbitro. Estamos aquí jugando en el estadio de Emirates Stadium del Arsenal. Que bueno, parece que está lloviendo, ¿no? Parece ser. Chubascos... Químicos ingleses. Walker, 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 Walker. Bien ahí. No sé qué fan. Disfruta, tío. La saca para Underbader. Vámonos, vámonos, Ali. Vámonos, Ali. Estamos viendo, la estamos viendo. Nah, Bellerín es muy difícil. Ganarse la velocidad. Tengo que buscar otras cosas. Con Bellerín, Kane. Dale, dale, dale. Vamos. Dobla ahí, Walker. No, Dyer. No, cabrón. A pitar al final. Bueno, bueno. No pasa nada. No pasa nada. Que hijo de puta. En total, yo creo que en ocasiones he merecido llamarse. Dos, uno, cuatro, tres. Que hijo de puta. ¿Hablas del árbitro? Sí. Bueno, no pasa nada. Yo creo que el equipo está bien. No vamos a tocar nada. Aunque es posible que el medio del campo tenga que hacer algún cambio porque... Bueno, yo sí te hago cambios. Sí, hombre. Es que está siendo superior el Tottenham. Ha salido Danny Welbeck por Mesut O'Fill. Es que dosil. Bueno, pues. ¿Pero qué pases eso? Nada, primera posesión para el Tottenham. Muy bien. Bueno, cuidado con Welbeck. Welbeck. ¿Arbitro? Para eso me saco, para eso. Pero falta mía. Pero qué pita. Hostia, cuidado con la pared de Andro. No sabía yo esa faceta tuya de albañil. Vamos para Walker. Vámonos, vámonos. Se la come, se la come, se la come. Sí, señor. Vamos, vamos, Kane. ¿Arbitro? Ah, no era Kane. Es Bertongen. ¿Qué hace Bertongen arriba? Bueno, bueno. Balón para Eriksen. Eriksen, 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 Eriksen. Ahí vamos. Entra, 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 entra. Es buena, es buena, es buena. Chuta. Vámonos. Ah, intento ahí una jugada más de... Ah, Welbeck, hijo. Vamos, la mela. Dobla, dobla, dobla. Me pesa la del medio. Me pesa la del medio. Qué bien, Alexis. Qué bien, Alexis, hijo. No, no, no. Bien, 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 árbitro. Tiene una acción ahí un poco rara, pero... Ostras. Nada, nada. No puede. La presión del Tottenham es muy buena. El equipo de... De Pochettino. La verdad es que Pochettino se ha... Se ha hecho un hueco la Premier, eh. Cuando llegó del Español... Bueno, del Español estaba sin equipo cuando llegó. Lloris, bien Lloris. Lo tiraron del Español. Y en el Sousando lo hizo tan bien que, bueno, aquí está el Tottenham aguantando fuera. Minuto 57 de encuentro. La jugada arriba Lloris, el francés. Será titular en la Eurocopa con Francia, ya que es en su país. ¿Tú crees? No es una pregunta. No sé, a lo mejor... ¿Mandanda aún está jugando? Sí, ¿no? Vamos, vamos, vamos. La mela, la mela, la mela por dentro. ¡Oh! ¡Oh, la mela! La mela... Es como de Iverson, ¿te acuerdas de Iverson el otro día? Vamos, hasta dentro, hasta dentro, hasta dentro. ¡Árbitro! ¡Sí, señor! ¡Hombre, es que solo te ha faltado pisarle la cabeza! ¡Y roja! Y ahí está la roja. ¿Para quién? Para Gabriel Paulista, el ex del Villarreal. ¡Tocas el balón! ¿Tocas el balón? Bueno, bueno, yo creo que hay un viaje importante. Vamos a ver. ¡Tú crees la repetición! ¡Vamos! ¡Madre mía! Pero si pareces una grúa levantando al jugador. Es que tocó balón, tío. El tío más roja. Es uno roja. Hombre, el color de la tarjeta ya... Más o menos... Va Harry Kane, va Harry Kane. ¡Puta madre, Harry Kane! Bueno, estoy con uno más, ¿vale? Tengo que ir a por el partido. Además, lo estoy mereciendo. Me cago en la mano. ¿Pero cómo tío tan mal el penalti con Kane? Bueno, yo creo que estoy siendo superior. O sea... Leandro se le han aparecido los fantasmas de Davidson con el levante. Eso no era penalti, tío. El chino lo expulsaba. Eso no era penalti. ¿Qué vas a hacer? Cambios. Claro, estás con un central menos. Pues yo voy a poner dos delanteros. Voy a ser valiente, ¿vale? Voy a poner dos delanteros arriba. Porque el Tottenham quiere acercarse a la clasificación al Arsenal. Y ahí estamos. Vamos a ver. Eriksen, la mela... Vale. Zayel, fuera vas a ir Dembélé. Quito a Zon o a Eriksen. Voy a quitar a Zon. Y voy a entrar en G. Este, creo que era del Lyon, ¿puede ser? Del Lyon. Pues nada, contigo... ¿Para qué chuto arriba? Bueno, se hacen los cambios. Tampoco ha estado tan mal este despeje hacia arriba. Ahí están los cambios. Ha sacado Monreal. Si es que al final... Creo que yo digo... Acaba saliendo. Tienes que sacar a Monreal. Vamos, vamos, la mela. No. Ahora, ahora la Arsenal mejora. Es que con uno menos. Walker, cuidado. Venga. Ali. La mela. Vamos a ver. Puede ser buena. Tenemos la banda derecha ahí. Vamos, Walker, Walker, Walker. Puede ser buena. Esta puede ser buena. Puede ser buena. Puede ser buena. Puede ser buena. Vamos a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, bueno. Esto es un acabado. No, ¿qué haces? Dembélé, cabrón. No, vale, vale. No pasa nada para Ali. Vamos a ver. Estamos viendo ahí el hueco. ¡Madre mía! Uf. Dembélé. ¿Qué es? ¿Ha querido hacer la de Selji y Roberto el otro día contra el Getafe? Algo parecido para Walco. Nada. Balón para quién? Para Eriksen. No. No, no, no. Ahí no se puede perder el balón. No la podemos perder ahí. Vuelve, vuelve. Nada. Nada, nada, nada. Van para Cazorla. 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 Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado. ¡Saliz! ¡Eh, eh! ¡Hijo de puta, la copita! La ha pegado al aire, la ha pegado al aire. Eres un cabrón, tío. ¿Pero que la has pegado al aire? Sí, una polla le he pegado al aire. Y ahora tampoco. No, no hay nada. Grande árbitro. Tiradla afuera. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. Vamos, Dembélé. ¡Puede ser buena! ¡Puede ser buena! ¡Puede ser buena! ¡Caín! 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 ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Me cago en la madre que lo parió al central ese! ¿Quién era el central? Conciano. Vale, es para hacerle búbos estos días en mi casa. ¡Hostias! ¡Sal y orís! ¡Sal y orís! ¡Venga! Y el partido que se está rompiendo de una manera un poco épica. El balón para Ramsey. Ramsey, Ramsey, Ramsey. No, no, no. Bien ahí Bertongen. Juega para Alexis. Bien Bertongen. Hostia, ¿qué hace Bertongen? ¿Qué ha evitado? ¿Cuál ha jugado? Pero si tenía yo el balón. Pásalea, venga. ¡Ostras! ¡Tócala, tócala! ¡Pero qué pita! ¡Me cago en su puta madre! Bien árbitro, bien Ali. Ali buscando para quién, para... ¿Qué? ¡Montreal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos la mela! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Oy! ¿Qué ha hecho ahí? ¿Qué ha hecho la mela? Alexis se la puede llevar a Alexis. Alexis, 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 Alexis. Entra esta Walker. ¡Venga! Hay que tener un poco más de clarividencia. Arriba, Dembélé, Dembélé. ¡Vamos, Ericsson, Ericsson, Ericsson! ¡Ericsson, Ericsson! ¡Pégale, Ericsson! ¡Joder, Peter Cech! Es que no puedo tener una ocasión mediamente buena, ¿o qué? ¡Joder! Pero balón para Kane, se la lleva Kane. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Kane, Kane, Kane toca por fuera. Venga, dóblame lateral, dóblame. ¡Dóblame! ¿Quién es este Rose? La pierna cambiada. Bueno, vamos a ver. ¡Deprudo, Peter Cech! ¡Eh! ¡Vamos, la mela! ¡La mela! ¿Pero qué está...? ¿Pero qué pasa? ¿Que tiene Imano algo, Peter Cech o algo? ¡Walko... ¡Walko...! ¡No, no, no! Bueno, en la contra me da miedo, me da miedo por esto, porque tiene mucha velocidad. En el 92, en el 92. ¡No, no! ¡Lloris! ¡Lloris, Lloris! ¡Me cago en mi padre! ¡Gol, gol, gol! ¡Y en mi padre, y en mi hermano, y en mí mismo! ¡Gol, gol, gol! ¡Pero madre mía! ¡Vale, él vuelve! ¡Vale, mío! La contra mejor tirada de la historia. ¡No pasa Alexis! ¡Vale, mi pasa Alexis! ¡Es para pararlo y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Queda una! ¡Queda una! ¡No, árbitro! ¡Me cago en la mar! ¡Qué suerte has tenido! Sí, sí. Con uno menos y... Vamos a ver las estadísticas a ver. Va, vamos a verlas. Vamos a verlas, va. Va, hombre, va. 9-7 y... ¡Madre mía! Pues bueno, ya habéis visto, aquí el amigo Leandro tiene mucha suerte. Lo vamos a dejar por aquí, en este partido de la semana, con este Arsenal Totem. Leandro, algunas palabras. Me hacía otra vez a vueltas de mostrar quién es el mejor. No, el mejor. Con un poco de suerte, pero bueno, como siempre, dad a like, suscribiros, y pues dejad en los comentarios a ver quién ha tenido más suerte. Si Leandro o yo, que está claro que ha tenido él. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más. Y bueno, a ver si esta semana puedo traer, bueno, algo más de Ultimate. Que espero, pues... Un poco más, no, algo. Algo, exacto, algo. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta la próxima! Y adiós. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.